Aquí está tu agrupación, cariñositos internacional Son las chicas de remoto del gusto Las hermanitas de la ronda Te vas a molestar papacita, papacito Venga, 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 venga Vamos bailando, vamos bailando Ahí en el gusto, Perú Vamos ahora, qué bonita noche, qué bonito escenario Qué tal pantallas, qué tal cámaras, qué tal humos Sonido en soledad, sonido en casino Vamos a mi compadre, ángel de producciones ¡Ale mis fieles! ¡Ale! ¡Ale, tu bachetas! ¡Corporación! ¡Espec, tan conozco, ecos, calidad y garantía! Vamos ahora, pero en el público, quiero que compartan esa bonita transmisión para Néstor Aida ¡Va a manar a la familia! ¡Va a manar a la familia! ¡Cántalo ya! 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 Por favor Ana María, por favor Plácida, no soy traicionera, por si acaso yo no he dicho nada Vamos ahí, sigue bailando, sigue, sigue gozando, sigue, sigue bailando, sigue, sigue bailando, sigue Ese pasito mami, esa cintura mami, esa mollera mami, que rico se ha vuelto Ay, 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 guáñalo, gozame ya, muévete así A la mocha se toca de tu goza, carulla no hay masito pa pasar tu mar A la mocha se toca de tu goza, carulla no hay masito pa pasar tu mar Mami, esa mamá, la vaca, 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 Es mi cofadre Ay, ay, ay Para Jordi, Chocke Fabián Duque Eres el desafío cruzo Ay, vení, Chocke, Duque Es de tus costadas de roja Arriba mi tierra granas La tierra de Cuba Y participación dominicana de un pascamar Vamos, chocanas Y mi chinchazo ¿Cómo dices? Perdón Por favor Por favor Vamos, chocan Vamos, chocan Por favor Por favor Ay, ay Ay ¡Ey! Eso sí, vamos a bailar, vamos a gozar Para El Inimá, el Aque, la gente buena ¿De dónde? Los amigos de Yatrasito La gente buena del Colau, los amigos de Tango Machay Ahí está, para Red de Cruz Para Comía Núñez, que sea Yavire Para Comía Núñez, que sea Yavire Para Comía Núñez Como dice ¡Ojalá bailar! 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 ¡Esa, esa! ¡Esa, esa! ¡Esa, esa! ¿Cómo lo suena esa panturria? ¡Rompe las cuerdas! ¡Claro! ¡Chura, chura, chura! ¡Si lo rompes hoy! ¡Muy bajarás! Mañana volveremos otra. Otras cuerdas, ¿sí o no? ¡Claro! ¡Báinalo ya! ¡Cózala, sí! ¡Muy bajarás! ¡Ay, cochonito! ¡Pome más lobe! ¡Ay, cochonito! ¡Cómo lo dices! ¡Pome más amores! ¡Eso, eso! ¡A un chalete! ¡A un chalete! ¡Toma una cosa! ¡Pome más lobe! ¡Ay, cochonito! ¡Cómo lo dices! ¡Pome más lobe! ¡Eso, eso! ¡Ay, cochonito! ¡Ay! ¡Pome más amores! ¡Pencarlo! ¡Y a un chalete! ¡Como el chalete! ¡Es así! ¡Como el chalete! ¡Vamos ahí! ¡Toma la cosa! ¡Pues el chalete! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay! Que se te va a dar, para mi papito Gregorio Bando Garotacano, para mi madrecita Julio Cortina Chante, en el cielo está. ¡Ajá! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se goza! ¡Diganes amigos! ¡Te doy Perú! ¡En los 24 departamentos! ¡La costa! ¡La sierra! ¡La selva central! ¡Vamos bailando! ¡Eso, eso! ¡La huyacha! ¡Eso, sí! ¡La huyacha! ¡Vamos bailando! ¡Eso, sí! ¡La huyacha! ¡Vamos bailando! ¡Eso, sí! La huyacha! ¡Jadaa huyacha! ¡Eso, eso! ¡Vamos bailando! ¡Sí, Dios, sí! ¡Los da huyacha! ¡Sí, decida! Para el camo! ¡Nunca está aquí! ¡Para el camo! ¡Nunca está aquí! Pero el camo! ¡Nunca está aquí! ¡Para el camo! ¡Nunca está aquí! ¡Ay, ay, para el señor! Mirá ¡Cocuria Domestrantes! ¡Claro! ¡Vamos bailando con batalla! ¡Para Cuerporaciónblackazung! Mar Azul ¿Dónde está mi papá de Efraín? Ahí está la Corporación Mar Azul ¡Vamos a irando! ¡Vamos gozando! ¡Que nos caminare! ¡Para mis amigos en la empresa! ¡Güeyo Turro es justo! ¡Claro, seguridad y garantía! ¡Vamos a ir! ¡En el gusto! ¡En el gusto! ¡En el gusto! ¡En el gusto! ¡Me puede conquer! ¡Ay, ay, ay! ¡Pasa y arriba! ¡Pasa y arriba! ¡Pasa y arriba! ¡Ayo, ayo! ¡En el gusto! ¡Sí, pues sí, 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 pues sí. Vamos a ver Arriba En versiones Vamos a ir Toda la vida Toda la vida Salud, salud, salud Con su vida En casita Vamos con más alas Bailando está Cabanito Baila, baila Mi compadre Oye Tiro la nota Esa es mi pata Tiro la nota Cosa baila Mi compadre casita Ajá Baila, baila Cosa baila Cosa baila ¡Ajáalo ya! ¡Sí! Este aplauso señores públicos Arriba en esta casa, esa alegría Gracias A toda la gente del Perú ¡Sí! 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 ¡Gracias!